¿Qué hacer para crear 9 millones de empleos en un sexenio? Programa 9 en 6 de Roberto Madrazo. Presupuestar 30 mil millones de pesos para obra pública que genere empleo. Construir un millón de viviendas cada año. Incentivos económicos a empresas que contraten jóvenes sin experiencia. 9 en 6. Para que tú y tus hijos tengan empleo digno. Más empleos, más seguridad. Roberto sí puede.